Estamos ahora esperando saber cómo tenemos que meternos la mano al bolsillo, cómo tenemos que gastar el dinero, cómo tenemos que planificarnos, cómo tenemos que hacer nuestra economía doméstica, una asignatura pendiente, no de ahora, de antes. Hay alguien que lo sabe muy bien, que es Isabel Jiménez, que es directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles, y que, hola Isabel, ahora simplemente ya tú tienes que hacer la solicitud para que estemos junto a, bueno, todos los queridos confinados que estamos ahora pudiendo comunicarnos y pudiendo tratar de hacer las cosas mejor en esta situación. Fíjate, Isabel, que llevas tanto tiempo haciendo... ...que la economía doméstica, la de todos los días, forme parte de verdad de nuestra planificación. Isabel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Ya te puedo ver un poquito más lejos que te puedes alejar un poco, ¿eh? Vale, vale. Oye, un placer por tu tiempo, que ahora, fíjate, el tiempo parece que es como si nada, pero el tiempo sigue siendo lo más importante. Y al final, en el confinamiento, aquí decides dedicar tu tiempo. Y por eso, gracias por tu generosidad para todos los que nos van a seguir en este ratito. Y desde luego, tomar pautas para que, bueno, nuestro confinamiento sea un poquito más calmado, porque la economía, al final, calma, Isabel. ¿Cuándo se hace bien? Sí, la verdad es que la economía no nos tiene que preocupar, y la economía doméstica menos, porque es cotidiana, es diaria, tomamos decisiones continuamente de economía doméstica, y esa conciencia de nuestra economía doméstica es uno de los mejores consejos. Cualquier persona es capaz de gestionar y debe gestionar su economía doméstica. Hay muchas personas que no lo hacen, pero con este programa vamos a intentar que suceda justo lo contrario, que es lo deseable. Te voy a decir una cosa. Tú que te prodigas en números y te prodigas en letras, porque has hecho tanta formación, has hecho tanta difusión en medios de comunicación, que te diría, ahora mismo, ¿qué es más importante, los números o las letras? Pues ahora mismo, en confinamiento, ahora mismo y siempre, lo más importante es que estemos bien con nosotros mismos, que es un tema de letras, el estado emocional de las personas. Pero una vez ese equilibrio y estado emocional, tenemos que cuidar las finanzas. Y si cuidamos las finanzas, es una serpiente que se muerde la cola. Si cuidamos las finanzas, tendremos más equilibrio emocional, porque no hay nada que nos altere más o que nos preocupe más, que no llegara a fin de mes, que no saber lo que tenemos en la cuenta corriente, que no saber lo que debemos al banco, que no entender un recibo que nos giran, no entender una factura o, de repente, pues intentar sacar dinero en el cajero y ver que no tenemos saldo. Todo ese tipo de situaciones son habituales, más habituales en personas que no planifican y gestionan sus finanzas personales. Y ahora, pues que estamos en confinamiento, muchas personas se han enfrentado con un día a día, se han enfrentado con la nevera, se han enfrentado con la despensa, el tema de ir con menos frecuencia al supermercado nos puede ayudar a planificar mejor nuestro presupuesto, a planificar mejor la compra. Vamos a ir paso a paso. Es muy sencillo. Vamos a ir paso a paso. Isabel, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles, porque me gustaría ir, una reflexión, que ahora que estamos confinados en nuestras casas y, bueno, ya se empieza a unir Bicomale y saludos a todos los que os estáis uniendo desde vuestras casas, ¿no? Pero esto tiene un principio que no es de ahora, del confinamiento, ni debería acabarse con el confinamiento. Es decir, tú llevas muchísimos años hablando de economía doméstica. Este es un concepto que debería estar en nuestra hoja de ruta de todos los días. Sí, lo que pasa es que culturalmente en España se ha descuidado la economía doméstica. En Japón, por ejemplo, hay juegos infantiles, ya en la guardería de economía doméstica, hay desde abacos hasta calendarios semanales y mensuales que fomentan el ahorro. Y hay que destacar que el ahorro no es tanto una virtud como un hábito. Y aquí, por ejemplo, en España, pues no se habla de dinero. Yo muchas veces lo comento, que dedicamos más tiempo a hablar de fútbol que a hablar de finanzas. Y la economía doméstica es un ejercicio obligatorio y continuado. Y no es tedioso, es algo que nos puede ocupar poco tiempo si tenemos costumbre. Y es muy rentable. Si dedicamos un poquito de tiempo a economía doméstica, nos puede resultar muy rentable porque no solo no perderemos, sino que además, como digo, ahorraremos y a largo plazo estaremos mucho mejor, no solo desde el punto de vista financiero, sino, como he dicho al principio, con equilibrio emocional también. Isabel, ¿en qué estamos gastando nuestro dinero en este confinamiento? Bueno, este confinamiento ha sido un ejercicio de inteligencia emocional. Todos nos hemos pasado por WhatsApp chistes de papel higiénico la primera semana de confinamiento. Después hubo un consumo desorbitado, por ejemplo, de cervezas. Después, durante la Semana Santa, hubo mucho consumo, como es lógico, con los dulces de Semana Santa, las maravillosas torrijas que hace mi suegra o que hacen en todas las familias las abuelitas, que son estupendas. Y hay que hacerles un altar a cada una de ellas o quien haga las torrijas en cada casa porque hay muchos modelos de familia, como comentábamos en el pre de este programa. Y en todas las familias, casi todas en España, hacemos torrijas. Bueno, pues se aumentó el consumo de harina, de azúcar, pero después ha bajado. Están matillos de harina en los supermercados. Y tenemos la suerte de la dieta mediterránea saludable. Ahora ha subido el consumo de productos de dieta más diaria, cotidiana, como decíamos antes, patatas, cebollas. Y luego, bueno, pues lo que siempre recomiendo en economía doméstica, tomar, por ejemplo, fruta de temporada. En España es un privilegio porque vamos a la frutería y tenemos un montón de frutas donde elegir. Y cuando uno ha estado viviendo en el extranjero, pues se da cuenta de que no hay fruta que tenga sabor y no hay fruta donde elegir. Y aquí no solo tenemos la dieta mediterránea, sino que además tenemos unas naranjas estupendas con vitamina C, las mandarinas. O sea, quiero decir que hay las fresas, que son fruta de temporada. Bueno, pues hemos tenido donde elegir. Y este tipo de dieta es no solo recomendable, sino que además no es especialmente cara. Bueno, pues vamos saludando amigos confinados, Teo Gutiérrez, Klaus. ¿Realmente deberíamos ir con una lista al supermercado? Sí, bueno, no solo al supermercado. El primer punto de una economía doméstica es hacer un diagnóstico. Cuando vamos al médico nos hacen un diagnóstico. Si nos duele la cabeza nos hace un diagnóstico el médico de ese dolor de cabeza. Si vamos con un catarro, pues nos hacen un diagnóstico. Pues en economía doméstica hay que hacer un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico hay que ver los ingresos, los gastos y el objetivo de ahorro. Si no tenemos un objetivo de ahorro, no vamos a ahorrar. En septiembre nos apuntamos al gimnasio. En enero queremos dejar de fumar. Bueno, pues ese tipo de objetivos también se pueden hacer en economía doméstica. Y también al hacer la compra, como tú muy bien decías, el punto número uno, efectivamente, es hacer una lista de la compra en la que, desde luego, el 90% de esa lista tienen que ser productos imprescindibles y necesarios. Buena parte de ella, pues temas de limpieza. Ahora hemos consumido mucho más durante este confinamiento, por ejemplo, alcohol. Hemos consumido más lejía, más productos de limpieza, de higiene. El gel este de manos, que muchas personas el otro día hicieron una encuesta y muchas personas no habían consumido el gel hidrohigienizante este de manos. Había muchas personas que no lo habían consumido en su vida y que ahora están planteándose incorporarlo a la cesta de la compra en el futuro. Y esa lista de la compra es muy importante hacerla como ejercicio de planificación. Lo mismo que, como decía, desde el punto de vista de economía doméstica, hacer una planificación, un presupuesto mensual. Sino que luego, además, hay que mantenerse con ella. Cuando queremos adelgazar y hacemos una planificación de una tabla de gimnasia, es importante luego hacer esa tabla de gimnasia. Es importante la recurrencia. Pues en el caso de la lista de la compra, hay que aferrarse a ella en el supermercado, seguirla. Qué difícil, Isabel, cuando vas con tu lista y de repente vas ahí el queso con trufa, lo otro. O yo qué sé, o un helado. Pero hay que venir contando. Aparte de la aplicación, hablamos de algo un poquito más profundo y más esencial. Por supuesto. Ya lo he dicho al principio que el ahorro es un hábito. Además de una virtud, es un hábito. Y el hábito se desarrolla. Es decir, hay que tener un autocontrol, hay que fijarse unos objetivos, como decía, y luego seguirlos. Y sí que es cierto que lo que se puede hacer es aproximaciones sucesivas. Es decir, si una persona, digamos, que tiene el temperamento débil y va a la compra y compra muchos productos que no son necesarios, pues después hacer en casa el ejercicio de autorreflexión. Es decir, buscar con nuestra lista de la compra y el ticket de compra que hay personas que lo tiran dentro del supermercado. ¿Dónde está el espacio? La de gente que tira el ticket de compra dentro del supermercado y no lo mira, lo mismo que no miran tampoco cuando pagan con la visa o las condiciones que son peligrosas. Si me atrevo a dar un porcentaje, sería muy alto. Fíjate, Isabel, que P. Gutiérrez K. nos pregunta, bueno, yo te lanzo a ti la bandeja de la pregunta, yo soy el canal. ¿Crees que en la medida de nuestras posibilidades deberíamos intentar seguir consumiendo, intentar, por ejemplo, comprar online? Cuidado que hemos tocado con un punto que va a ser como un dardo que se nos clava la compra online. Bueno, la compra online, la tecnología, no solo la compra online, sino la tecnología, es transversal. Entonces, la tecnología tiene su lado positivo y su lado negativo. Depende de cómo lo usemos. Es como un martillo. Yo un martillo lo puedo usar para colgar un cuadro o para agredir a una persona si soy una persona desequilibrada. Bueno, pues evidentemente el problema no es del martillo, el problema es del uso que hagamos del martillo. En el tema de la tecnología pasa algo parecido. Es decir, si hacemos comparación de precios, la compra por Amazon, la compra de supermercado por Amazon puede ser más barata. El problema es que el dedo es muy ágil en la compra online. Entonces, nos ponemos a mirar por Amazon y ya que, ya que, entonces empiezo. Y eso Amazon lo hace fenomenal. De hecho, los programas de Machine Learning están diseñados así para que haya tentación y con un historial de nuestras compras previas por Amazon. Entonces, a lo mejor nos metemos al supermercado de Amazon a comprar, empezamos comprando comida y de repente nos aparecen unos libros estupendos o lo que está comprando mucha gente ahora que son cintas de correr y todo ese tipo de cosas que luego no las van a usar en su vida. Ya han comprado una cinta de correr a plazos o las aspiradoras estas que ocupan más que una persona, que hay gente que se está comprando. La telecompra esta de tele de madrugada, bueno, pues hay un consumo completamente irracional que hay que plantearse. Y luego, bueno, pues ahí está además la miopía de los plazos. La compra a plazos, pues tú pagas un plazo de 5,99, pero es que luego tienes 30 plazos más para apagar la cinta de correr, cinta de correr que la vas a usar, te ocupa una habitación, los robos de cocina, pues el otro día me comentaba una amiga que se ha comprado el robo de cocina, luego pues veremos si lo tiene montado, le ocupará media cocina, si no lo tiene montado habrá que ver si lo usa. Quiero decir que al final tenemos un tiempo escaso, ahora hay un espejismo de que estamos cocinando mucho en casa, pero ya veremos después del confinamiento si seguimos cocinando en casa y la planificación es muy importante. Y en el tema de comprar online, pues tiene el peligro de que muchas veces esto va contra la tarjeta de crédito y hay muy pocas personas que estén luego tiqueando los pagos de la tarjeta de crédito a final de mes, que estén consultando la cuenta bancaria y a veces se pasa del débito al crédito y no nos hemos dado cuenta y las pautas de consumo responsable es más sencillo ejercerlas con la compra física, pero evidentemente ahora que estamos en confinamiento se está recomendando comprar desde casa y la compra online también tiene su racionalidad. Hay otro problema de la compra online y es que muchas veces está la cesta histórica y entonces ticamos encima de la cesta histórica y acumulamos en casa a lo mejor productos de verano y los estamos comprando en invierno a otro precio y pensamos que estamos comprando, pongamos por caso, pues melón a un precio y no es lo mismo el precio del melón en verano que el precio del melón en invierno y estamos sobrepagando un producto, estamos evitando la pauta de consumo que recomendaba previamente de la fruta de temporada y estamos sobrecargando los pagos de la cesta sin darnos cuenta. Entonces todo depende, si una persona está muy habitada, habituada a la compra online y tiene ya hábitos de consumo responsable, a mí me parece fenomenal, ahorras tiempo, evitas ese contacto físico, evitas ese salir de casa que durante este periodo extraordinario pues no está recomendado y lo que hay que tener luego es la autodisciplina, como digo, de revisar los extractos bancarios a final de mes, recordemos que ahora ya no nos lo mandan, tenemos que verlo online y contrastar, como decía al principio, ese presupuesto mensual, los ingresos y los gastos y ver si he llegado a los objetivos de ahorro y si no he llegado, bueno, pues ir viendo diferentes pautas de actuación. Isabel Jiménez, que somos de origen de la España vaciada, ¿se vive de otra forma, se plantea de otra forma esa fórmula de la economía doméstica en zonas deshabitadas con otras fórmulas? Yo creo que sí, la verdad es que la España vaciada, ahora mismo, bueno, pues hay antropólogos que están diciendo que cobra un valor añadido la España vaciada después de este periodo de confinamiento, se está planteando los modelos de megaciudad que, bueno, pues están en auge, como sabéis, durante estas décadas pasadas, sobre todo en economías emergentes, y, bueno, pues es un planteamiento alternativo. Sí que es cierto que ahora mismo, durante este periodo extraordinario de confinamiento, bueno, pues tenemos en la España rural, pues las personas que tienen el privilegio de tener, pues los productos La Huerta, que los tienen cerca, este kilómetro cero que es más sencillo de instrumentar en una España rural que en una España urbana y, bueno, pues hay planteamientos alternativos. Sí que es verdad que la austeridad se puede llevar a cabo tanto en una economía rural como en una economía urbana, pero también dependerá, como digo, de la madurez y de las pautas de consumo y de inversión. Claro, porque es que ahora mismo eso no conoce confin ni distinción. Es decir, si en una gran ciudad, ahora mismo en una economía, dejan de cobrar los dos progenitores o la única persona que era el origen de los ingresos, nos ponemos ahora con la empatía de una persona que ha dejado de cobrar, o sea, que no gana nada. Sí, tengo información de que personas, sobre todo por la parte de autónomos, sí han empezado a recibir las ayudas, bueno, del gobierno, las ayudas de lo que sería un paro ahora, ¿no?, estancionada. A ver, ¿cómo les planteas desde una parte de Estímulo Esperanzado el cómo organizar ese poco que tienen y eso poco que va a recibir hasta el tiempo que dure esto? Sí, lo cierto es que esta crisis está planteando tres diferentes escenarios. Es decir, hay familias que, digamos, que han salido bien paradas de la crisis en el sentido de que incluso han aumentado sus ventas porque son productos por alimentación o productos de necesidad extrema ahora mismo en estas circunstancias y que han aumentado los ingresos, pero esas son las menos. El resto están las familias que se han quedado igual, pero con una mayor incertidumbre en su modelo de negocio una vez pase esta crisis. Y el tercer escenario posible es las familias que se han visto perjudicadas porque desaparece, como tú muy bien decías al principio, una o todas las fuentes de ingresos familiares. Por eso decía que es muy importante hacer un diagnóstico de la economía doméstica. Si históricamente las pautas de consumo y de ahorro han sido buenas, habrá un colchón, habrá un volumen de ahorro acumulado y ese ahorro precisamente es para circunstancias excepcionales. De hecho, hay personas que están teniendo que recurrir a su plan de pensiones ahorrado, que como sabemos el rescate del plan de pensiones tiene una penalización fiscal. Lo habitual es rescatarlo cuando uno se jubila a 35 años o más, pero hay personas que están teniendo que hacer uso del plan de pensiones porque han desaparecido una parte de sus ingresos. Entonces, este es uno de los casos de utilizar ese colchón financiero. Otro de los tipos de colchón financiero es los que tenemos en banco que hay otras familias que no tienen ese colchón. Y entonces han tenido que acudir a pedir ayudas y es importante saber que somos soberanos de nuestros gastos, pero no soberanos de nuestros ingresos. Es decir, a mí cuando hay personas que me dicen es que no puedo ahorrar, es que no ahorro nada. Entonces, yo les digo, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico porque, como digo, todos podemos ahorrar más de lo que ahorramos y lo recomendable es ahorrar siempre durante toda la vida laboral. También es verdad que si tienes un sueldo irrisorio es imposible, pero si tienes un sueldo que supera tus gastos lo normal es ir ahorrando. ¿Por qué? Pues porque luego puede venir este periodo del COVID o puede venir circunstancias de toda índole, desde una enfermedad, Dios no lo quiera, pero puede suceder que tengamos circunstancias desfavorables. Y entonces es conveniente esas pautas, como digo, de economía doméstica, de saber dónde se va el dinero, porque si no el dinero se va por la ventana y evitar, por ejemplo, pues los gastos hormiga y ahora mismo, bueno, pues hacer una economía de subsistencia. En el caso de las familias, como me dices, que ha desaparecido una de sus fuentes de ingresos, pues hacer una economía de subsistencia, reducir, 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 evitar, evitar, evitar y clasificar los gastos, los gastos necesarios, los gastos no necesarios, de los gastos no necesarios, reducirlos al mínimo y a partir de ahí trabajar con ese presupuesto de guerrilla, de estar en plena batalla y gestionar de otra manera para el futuro. Isabel Jiménez, que llevas tantos años hablando de economía doméstica, yo creo que esto sí nos va a servir para pensar que la economía doméstica de formar parte de nuestro día a día y como tú decías ahora mismo del ahorro, somos soberanos ahora mismo, me quedo con esa afirmación, pero no somos soberanos de nuestros ingresos en muchos casos. Vamos a colarnos en muchos de los hogares que nos están viendo ahora mismo y que se plantean familias, circunstancias como, oye, que eran el día a día con hijos, por ejemplo, ¿no? Oye, teníamos ya en edades un poquito más adolescentes, la paga a los niños, ¿qué pasa ahora con la paga? Bueno, pues yo creo que aquí hay dos escenarios, si estamos hablando de padres que han perdido el trabajo, evidentemente pues la circunstancia es excepcional y el ahorro y la planificación debe llevarse a cabo de forma estricta con todos los miembros de la familia, pero bajo mi punto de vista la paga no se tiene que eliminar, porque la paga, el objetivo de la paga, más allá de dar o no un dinero, el objetivo de la paga es educación financiera y la educación financiera es muy importante que no haya de repente educación financiera y de repente no la haya. Entonces, de lo que se trata es de que esa persona tenga un hábito de ahorro, un hábito de consumo responsable y entonces yo lo que propongo es, en la medida que se pueda, mantener esa paga, tenerla acumulada, de manera que luego cuando haya un consumo de un elevado importe, que puede ser de tecnología, un ordenador, un teléfono, bueno, pues esa paga acumulada de ese niño se dedique una parte de la compra de ese producto, que siempre lo recomiendo, un producto de más de 100 euros, una parte lo tiene que pagar el niño, porque es un tema de educación financiera, primero para que vea que el dinero no crece en los árboles, segundo para que vea lo caro que puede ser un producto, y tercero porque también ayude a la economía familiar. Y entonces, en ese sentido, yo defiendo no eliminar la paga, porque si tú eliminas la paga, ese niño realmente, como digo, tiene una desconexión de un hábito de consumo y de ahorro responsable. Ahora, eso sí, yo siempre vinculo la paga a un tema de corresponsabilidad, es decir, la responsabilidad también se educa a los niños en responsabilidad, entonces tiene que ayudar en tareas de la casa, tiene que ser solidario, ahora mismo pues hay familias que teletrabajan, como es mi caso, el padre y la madre, que tienen mucho trabajo y además están trabajando en casa, que parece que no se trabaja, pero estás trabajando con un horario normal o más horas, si me apuras. Y entonces, bueno, pues que esos niños también ayuden, pues desde poner, quitar la mesa, sacar el lavavajillas, desde luego todo el mundo hacerse su cama. Yo recuerdo que me lo decía mi madre, hacer una cama son dos minutos, hacer cinco camas, pues no son dos minutos cada cama. Y bueno, pues si el primer día no les sale la cama bien, el segundo día les saldrá mejor. Y además, bueno, pues al final estás educando hacia la madurez, educando en responsabilidad, quiero decir, que no sea una paga que el dinero sale de los árboles, sino una paga generada por una conducta responsable, también por una convivencia pacífica, es muy importante ahora, claro, viendo de los metros que hay en cada casa, ¿no? Pero, bueno, pues una convivencia pacífica, el tema de no levantar la voz, no decir palabrotas, todo ese tipo de cosas que al final ayudan a que haya armonía en estas familias en el confinamiento. Y bueno, pues esa sonrisa, esas pautas de urbanidad que vienen muy bien. Y luego, pues hay ejercicios divertidos de economía doméstica que se pueden hacer con niños, incluso... Venga, vamos allá, porque eso iba a decir, es que al final si empezamos a hacer tan importante, ¿no? Esa economía doméstica y nos la metemos aquí en la materia gris desde pequeños y vamos haciéndolo con ellos, o sea, la inteligencia emocional, la formación, todas otras cosas de otro tipo, es fantástico, pero la economía doméstica, como tú vienes ya desde hace años pues enarbolando esa bandera. Danos algo pragmático para los que tenemos ahí a los pequeños y quizá, bueno, sea un momento y una oportunidad para empezar a practicarlo. Bueno, pues un primer ejercicio sencillo sería el ticket de la compra. Suponiendo que tengamos el ticket de la compra, pues distribuir, esto es un ejercicio de aritmética muy sencillo, distribuir de ese ticket de la compra qué porcentaje son productos necesarios de higiene, de limpieza, qué porcentaje es de, vamos, de comida básica, lo que estábamos diciendo antes, pues legumbres, verduras, hortalizas, aceite, leche, todo ese tipo de productos que son necesarios de la cesta de la compra y ver qué porcentaje han sido los gastos hormigas, es decir, el gasto capricho, el gasto, pues, colesterol, el gasto productos procesados que hay que evitarlo. Hacerlo con ellos, que lo hagan ellos. Eso se puede hacer con los niños, entonces, bueno, pues que distribuyan el ticket de la compra, que saquen sus porcentajes y entonces ver, pues, si nos hemos ido un 10, un 20 de ticket de compra, pues, productos absolutamente eliminables y a eliminar, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio de autocontrol, ese ejercicio de conciencia, ese ejercicio, eso, al fin y al cabo, es una consolidación contable, eso los contables le llaman consolidación, ¿no? Lo hacen en una empresa y hacen una consolidación de todos los gastos. Este ejercicio, pues, puede ayudar muchísimo a esa educación financiera. Gracias. Y, bueno, pues, tampoco se trata de buscar una economía irreal. O sea, al final, bueno, pues, por ejemplo, para mi hija pequeña el chocolate es importantísimo, para mi hijo mayor el salmón ahumado, ¿no? Entonces, bueno, pues, a lo mejor comprar un paquete de salmón ahumado, unos chocolatitos, pero no cada vez que vas a comprar, sino, pues, a lo mejor de vez en cuando, ¿no? Como un capricho, pero siendo consciente. Pero teniendo conciencia de que eso forma parte de una rotación. Efectivamente. Y luego hay otro ejercicio también muy divertido de economía doméstica para hacer con los niños o sin niños, en las casas que no hay niños, que ahora hay muchas familias que no hay niños y, bueno, ahora que nos comportamos como niños, Isabel, muchos de nosotros a veces nos comportamos como niños. Sí, en el DNI, es decir, que ahora se vive muchos años y podemos ser niños 80 años. Bueno, pues, es un ejercicio también muy divertido, de disciplina y que ahora mismo, pues, ha sido una ducha de agua fría en muchas familias que no lo habían hecho durante, diría yo, durante décadas, porque a lo mejor los que tenían asistenta y tal, bueno, pues, solo lo hacía la asistenta, es vaciar la despensa. Despejar la mesa de la cocina, vaciar la despensa y clasificar lo que tengo en la despensa y ver lo que tengo y cómo y por qué se compró. Es decir, puede haber una despensa racional en la que, siguiendo a los filósofos franceses, hemos actuado de una forma absolutamente racional. Madre mía. Que compra lo que necesita y nada más. O puede haber una despensa en la que hay cosas que no sabes ni de dónde saliera. A mí me da miedo hacer eso, ¿eh? Entonces, bueno, pues, es también clasificar y ver un poco, pues, las pautas de consumo. Al final, los hombres somos lo que hacemos y, bueno, pues, hay que ver lo que hacemos y por qué lo hacemos. También otro ejercicio es vaciar el congelador. En el congelador puede haber hasta, vamos, no voy a decir qué, pero puede haber grandes sorpresas. Y entonces, el congelador también hay que mirarlo y mirarlo con un ejercicio de mejora continua. Es decir, pues, el que lo tenga fenomenal congelador, pues, adelante. Pero el que no, pues, desde luego, cambiar. Es decir, si una persona solo tiene el congelador lleno de pizzas congeladas, pues, sus pautas de consumo, no ya de consumo, de alimentación, incluso yo, vamos, si la tiene llena de pizzas congeladas, debería pesarse ahora mismo a ver qué es lo que sucede con su peso. Eso, porque los alimentos procesados son peligrosísimos y a largo plazo, pues, desde luego, nocivos. Entonces, bueno, pues, hay que ir viendo y al final son ejercicios que, como digo, no son complicados y hay que verlos desde el punto de vista de un avance. Otro ejercicio que puse en marcha cuando empezó el confinamiento en mi familia es una planificación de comidas por semanas. Entonces, tú tienes el cuadrante en la nevera de la planificación de comidas para no repetir, para intentar variar, para saltarte a lo mejor esa disciplina diaria. Porque, como decíamos al principio, el equilibrio emocional ayuda, pues, tener una disciplina. Y entonces, durante este confinamiento, pues, levantarte a la misma hora, trabajar respetando el horario habitual y entre semana, pues, hacer comidas diarias, no estar todos los días como si fuera sábado por la noche, porque realmente el consumo tiene que ser contenido, no comer entre horas, dificilísimo en el teletrabajo, no comer entre horas, no comer comida basura, y respetar el horario nocturno de sueño, que hay muchas personas que están teniendo problemas de sueño por el tema de la ventana solar. Acercarse a la ventana, yo intento, desde luego, bueno, pues, el que tenga terraza que la utilice, el que tenga balcón que lo utilice, salir, que nos dé la luz del sol en la ventana, no solo por tema de vitaminas, sino también por ese equilibrio emocional. Y, como decía, bueno, pues, ir pequeñas pautas y también con la dieta y con las comidas. Isabel, que, bueno, siguen entrando amigos, José Criado, Ramón, José Ayuso, fíjate, la Fundación de Estudios Bursátiles que tú diriges celebra su 30 aniversario, que no es decir poco, pues, como todo, ¿no?, tendría una planificación y ahora, pues, tiene un confinamiento. ¿Cómo se han cambiado los planes? ¿Cómo os estáis reconvirtiendo que tú eres un as en eso? Tanto la fundación, la formación que dais, como la celebración. Bueno, yo creo que el tema del COVID nos ha hecho reflexionar los modelos de negocio en todas las pymes, en todo el mundo, no solo en España. Y ha tomado un mayor protagonismo la tecnología. Pero la clave es el equipo humano. En la fundación hay un equipo de seis personas completamente cohesionado, motivado, con una dirección por objetivos. Y teníamos un calendario de actividades del 30 aniversario. Y, bueno, pues, las actividades de este trimestre, que eran con presencia física, se han tenido que posponer algunas de ellas y hemos organizado un calendario de webinars semanales de temas de educación financiera, de temas jurídicos. Y, bueno, pues, invito a los oyentes a que se quieran conectar al webinar. Los hacemos los jueves a las 5 de la mañana. Donde, Hernán, a ver, si yo soy capaz de ponerlo aquí y así lo pueden leer. Dime. Y, bueno, pues, realmente lo que intentamos es que sean conferencias de temas de interés. Empezamos haciendo una de diagnóstico económico-financiero de la crisis y consejos de inversión, consejos de inversión básicos para carteras a escala personal. Y, bueno, pues, después hemos tenido de planes de tesorería para empresas, muy necesarios en estos tiempos tan complicados en los que se ha tenido que rehacer el presupuesto de muchas empresas. Y este jueves es sobre aspectos legales. Para las pymes... Isabel, ¿dónde os buscan? Que ya nos están preguntando. Bueno, pues, los webinars se hacen vía internet y se pueden conectar. Lo mejor es acudir a las cuentas de la fundación. Tenemos una cuenta en Twitter, una cuenta en LinkedIn y la cuenta de Twitter es FEBF Valencia, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros Valencia. La cuenta de LinkedIn es también Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Y la conexión es directa. Y luego, además, colgamos los webinars, los colgamos en YouTube. De manera que después las personas que... Porque son una acumulación de conceptos los hacemos muy divulgativos y muy sencillos. Pero a lo mejor puede ser un poco vertiginoso para una persona durante una hora mantener la atención. Y desde YouTube se puede volver a escuchar. Y, pues, por ejemplo, el que decía yo de las ayudas financieras para pymes, que hay ayudas extraordinarias del gobierno español y del gobierno autonómico. A través del ICO o a través desde el Instituto Valenciano de Finanzas. Pues, desde YouTube se puede tomar notas, escuchar el vídeo otra vez y apuntar a qué webs acudir o qué tipo de ayudas hay. Y la idea, bueno, pues es que sirva de ayuda a tantas y tantas pymes o tantas familias que ahora mismo, pues, están dentro de un ejercicio de reflexión. Reflexión, como decía, que puede ser en positivo. Porque todas las pautas estas que hemos dicho, esto es en positivo. Al final estamos en casa, pues, optimicemos desde vaciar cajones de armarios, organizar, ordenar, reciclaje. también el tema de bajar la basura, todo ese tipo de planteamientos que veamos, bueno, pues, también la limpieza de armarios, el orden, todo eso es economía doméstica. Isabel Jiménez, ¿y qué has visto tú por ahí en cuanto a, pues, por ejemplo, no hemos tocado a las personas mayores o que están confinadas solas, esos lazos que se han soltado de solidaridad y que tú conoces muy bien, también? ¿También? Bueno, las personas mayores, en mi caso, vamos, lo he visto en mi escalera, hay personas mayores que están solas, absolutamente solas, y que hay solidaridad entre vecinos, desde ofrecernos a llevarles la compra o, bueno, pues, temas de, también hay personas mayores que la tecnología no se manejan bien y, bueno, pues, desde ayudarles a que tengan una conferencia vía Skype con sus hijos o con sus nietos porque, bueno, pues, se han visto desvinculadas físicamente de sus familiares más jóvenes, ¿no? Incluso, bueno, pues, con la dificultad añadida de que estén en otra ciudad. Entonces, bueno, pues, esa teleayuda tecnológica es muy necesaria. Incluso, bueno, pues, nosotros desde la fundación hablamos con los patronos y socios y nos han estado enviando sus instrumentos de solidaridad y, por ejemplo, pues, hay que destacar que hay un banco, Bankia, que está llevando la compra a personas de la tercera edad de sus clientes. Llamaron a todos sus clientes de la tercera edad para saber cómo se encontraban y cómo les podían ayudar y les están llevando a la compra a sus casas. Incluso, bueno, pues, hay otra entidad financiera que es socia de la fundación, Caixa Popular, que todos los trabajadores han donado un día de salario para temas de banco de alimentos y también, pues, por ejemplo, otra entidad socia de la fundación, Ibercaja, ha puesto en marcha una ayuda alimenticia junto con el ayuntamiento de crowdfunding de captación de dinero para ayudar a personas sin techo y desde la fundación estamos ayudando en temas de educación financiera a personas de la tercera edad y también colectivos en riesgo de exclusión. En concreto, bueno, pues, en la Avenida de la Plata y también en Nazaret hay asociaciones en estos barrios y en muchos más, estos son los que ayudamos desde la fundación y les hacemos los ejercicios que hemos estado comentando de economía doméstica, de elaboración de un presupuesto, luego también detectar prácticas fraudulentas, pues, por ejemplo, personas sin recursos que les han, digamos, invitado a tener tarjeta de crédito y luego, bueno, pues, hay unos gastos estratosféricos de estas tarjetas y estas personas están... Sí, los momentos sin escrúpulos. víctimas de fraude y entonces, bueno, pues, detectar esos fraudes y un asesoramiento legal gratuito a esas personas para, bueno, pues, que naveguen mejor con esos fraudes, intentar solucionarlos, cortarlos de raíz y luego, bueno, pues, también que no cunda el ejemplo, es decir, justo evitar que otras personas caigan en ese agujero que cayeron personas sin educación financiera porque, como trasladamos desde la fundación, la falta de educación financiera a escala personal te genera pobreza, pero la falta de educación financiera a escala de toda una economía genera falta de competitividad. Entonces, es muy importante que haya educación financiera, que haya una consciencia cuando nos vienen personas con una carrera y con un máster y demás que nos dicen que no pueden ahorrar o que no saben ahorrar, te das cuenta de que a lo mejor hacen fórmulas matemáticas y demás, pero que luego pues son capaces de consolidar que es un tema de disciplina, de saber lo que les cuesta la factura de la luz, la factura del agua y luego bueno, pues tiquear todos los cargos. Hay personas que no saben si lo que les han cargado en su cuenta bancaria está justificado o no está justificado y esto hay que hacerlo todos los meses porque puede haber errores, puede haber duplicidad en facturas y las entidades financieras trabajan muy bien y son muy eficientes, pero todo el mundo se puede equivocar y en cualquier caso lo que hay que tener es una conciencia de todo lo que nos han cargado y lo que no nos han cargado. Isabel, fíjate porque es que se nos lanzan preguntas hacia arriba, esto es como la ola que sube y comentan aquí Vortex Coworking Valencia, gran plataforma de emprendedores y también por aquí nos dicen que sois una gran ayuda para los empresarios ahora. Pues muchísimas gracias, la verdad es que para nosotros es un granito de arena porque al final como digo somos un equipo muy cohesionado pero difícilmente podemos llegar a toda la economía, lo intentamos y lo que sí que hacemos es un esfuerzo divulgativo, es decir, nosotros hicimos por ejemplo un diccionario financiero antes de la crisis subprime porque nos dimos cuenta de que muchas personas había un montón de términos financieros y no sabían lo que significaba y entonces bueno pues salían del banco y nos decían es que no he entendido nada de lo que me ha dicho mi banco y entonces bueno pues ahí hay una parte de vocabulario hay otra parte de actitud de que bueno pues tenemos que preguntar y luego tener una relación sana con el banco esto de pedir un préstamo hay que tener muchísimo cuidado los préstamos al consumo después de todo lo que he dicho si consigo que haya menos préstamos al consumo mejor porque realmente pues no siempre ese préstamo al consumo es necesario pero sí que es cierto que hay que ser conscientes de que podemos aprender de finanzas a cualquier edad finanzas para todos y entonces dentro de ese programa de finanzas para todos que tenemos en la fundación porque estamos absolutamente convencidos de que todas las personas pueden entender las finanzas y deben entenderlas sí que es cierto que yo recomiendo pues ir con una libreta y un boli al banco y entonces cada palabra que no entendamos del banco apuntarla y después preguntarla contrastarlo no comprar productos que no entendamos consolidar consolidar porque como digo yo muchas veces pregunto me dicen me dicen no es que en qué invierto y entonces yo lo primero que les digo es antes de en qué invierto en qué has invertido ya porque esto es como todo todo el mundo tiene un pasado y ese pasado pues puede ser más o menos oscuro y entonces hay que ver en qué estás invertido y entonces tener una hoja global de todos los productos en los que hemos invertido y esa hoja global hay personas que son incapaces porque han invertido por impulso si consumir por impulso es peligroso invertir por impulso todavía más entonces tienes un producto tienes un fondo porque fuiste a no sé qué banco y te vendieron un fondo digo te vendieron porque a lo mejor no era ni lo que tú querías pero bueno invertiste por impulso y entonces lo tienes ahí no sabes la rentabilidad acumulada no sabes si se corresponde con tu perfil de riesgo no conoces tu perfil de riesgo lo cual ya es un problema y bueno pues resulta que vas ahí acumulando y es como lo de ordenar el armario si es importante ordenar el armario de la ropa cuanto más es importante ordenar el armario de las inversiones bueno pues hay personas que tienen las inversiones como digo por impulso que no saben la rentabilidad y que esto no ayuda al colchón porque hay que saber la ventana de liquidez de mi cartera es decir si todos esos productos los vendo ahora hay penalización fiscal es el mejor momento no es el mejor momento hasta cuando los quiero entonces bueno pues hay que tenerlo todo muy ordenado Isabel nos quedan mira me raspo así la cabeza porque nos quedan tantas preguntas pero da igual porque la semana que viene volvemos a a conectarnos yo he anotado algunas de las indicaciones simplemente de los enlaces que tienen que seguir los voy a subir para que puedan orientarse puedan informarse pero una información sana que les dé calma porque al final la economía de nuestro día a día nos proporciona mucha calma y mucho equilibrio que es lo que necesitamos estos días fíjate yo creo bueno terminamos si te parece con dos cosas una ideas que nos pueden surgir para hacer cosas que los demás no hacen para ganar dinero y aquí me estoy acordando de la última entrevista que tuvimos en la radio y voy a buscar un tema para para provocártelo para recordártelo y antes de eso quiero preguntarte qué valor qué posición qué importancia le das a la suerte yo creo que la suerte se trabaja que la suerte se prepara pero hay que estar preparado para tener suerte bueno vamos a ver a qué te suena esto Isabel queridos confinados Isabel Jiménez os podéis cubrir muchas cosas en este instante quizá algo que no sabíais bueno yo creo que David Bowie es un maestro una persona que se reinventó durante toda su vida profesional y luego además David Bowie fue un gran precursor de las finanzas no sé si lo saben los oyentes pero titulizó los derechos de todos sus discos de manera que él que era muy listo supo supo que iba a seguir vendiendo sus canciones en época futura y entonces consiguió un fondo de titulización con los derechos de sus canciones para el futuro de manera que digamos que le adelantaron los ingresos de sus discos en el tiempo y ese adelanto en el tiempo fue tremendamente rentable con lo cual fue un gran financiero a lo mejor porque los comienzos fueron duros David Bowie empezó en tres o cuatro grupos de rock que fueron un fracaso no pensemos que David Bowie empezó a cantar y pasó a las listas de Billboard ni muchísimo menos y entonces esos comienzos complicados hicieron que luego bueno pues él cuidara el calendario de sus ingresos y además de esta canción que has puesto la de Heroes que es una maravilla pues muchas personas la están poniendo en el confinamiento con muy buen gusto musical no todas las canciones del confinamiento tienen el mismo gusto musical dime una que no dime una que no que no te ha gustado y luego bueno pues esta solidaridad de vecinos yo tengo que contar una anécdota tengo un vecino que canta Sabina por las tardes con la guitarra y cada día lo canta mejor o sea que si seguimos al final voy a tener todo el espectáculo de Sabina y igual le pide el teléfono para alguna boda quien sabe y la verdad es que bueno pues en ese sentido yo creo que es muy importante esa gestión de los ingresos y recapitulando un poco la importancia de la educación financiera aquellos que me están preguntando cómo llegar al diccionario cómo llegar a la fundación hay una página web www.febf.org con un montón de recursos descargables con cursos online con actividades gratuitas con actividades de interacción nosotros habitualmente todos los jueves por la tarde tenemos conferencias gratuitas físicamente en la sede de la fundación en el centro de Valencia en la plaza patriarca pero como digo ahora mismo tenemos actividades todos los jueves por la tarde a las 5 de educación financiera e invito a todos a que se apunten y sobre todo que perdamos ese miedo y ganemos autoconfianza de ser capaces de gestionar nuestras finanzas y entonces bueno pues si hay oyentes que hacen ese ejercicio como he dicho yo de la lista de la compra o el ejercicio de ver los cargos de la tarjeta Visa al final de mes y bueno pues a partir de ahí hay un montón de herramientas para la economía doméstica una de ellas por ejemplo es el sobre de ocio hacer un sobre de ocio y meter ahí el dinero para actividades de ocio y empezar el mes que a lo mejor al principio del mes pues sí que puedes pues ir al teatro ir al cine o ir a cenar fuera pero cuando se acaba el sobre se acabó es decir si te la sacaba el día 10 del 10 al 30 puedes hacer actividades de ocio pero que sean gratuitas el resto de actividades hay que evitarlas y ahí sabe y si sobra dinero el día 30 en ese sobre de ocio pues llevarlo directamente a ahorro y estamos fomentando el ahorro pero además estamos fomentando una conciencia de lo que nos gastamos en ocio porque hay personas que no son conscientes de lo que se gastan en ocio si tenemos ahorro podemos tener ese gasto en ocio pero si no tenemos ahorro no debemos gastarnos tanto en ocio eso es bueno es que yo tengo mira lo que tengo mira lo que me ha apuntado Isabel Isabel Jiménez Uriaga y fíjate no te despedimos porque tú tienes un sentido del humor de la vitalidad y una ironía yo es que me encantas pero además tu cerebro y que yo creo que tener a Isabel Jiménez Uriaga es rentable siempre como profesional y como amiga y luego mira una sorna que nos dicen por aquí que nos dicen que la visa quema a alguien por aquí porque tiene amantes carísimas en fin Isabel bueno yo soy personas que han roto la visa que han roto la visa porque no sabían usarla no todo el mundo sabe usar la visa entonces es verdad que la visa quema no no como usarla mejor romperla Isabel la semana que viene nos encontramos con los queridos confinados porque no no nos dejan ya más oxígeno y se nos acaba el tiempo entre otras cosas voy a apuntar tengo aquí muchas de las preguntas que han hecho como usar la visa me encanta me viene genial y un beso un beso grande la semana que viene aquí en Rockstar desde Radio Nacional gracias gracias a ti un plazo un beso linda gracias chao chao